¿Qué es la idea de las partidas de League of Legends sin su variedad de campeones y objetos? Lo interesante del juego es que todas las partidas son distintas. Entonces cuando vemos que una clase de campeones está siendo muy representativa en cuanto al desarrollo de la acción en la grieta, debemos intentar volver a equilibrar para que no se sienta que será una partida injusta desde selección de campeones. Veamos qué cambios nos trae 8.11. Desde hace tiempo, los tiradores han estado más fuertes de lo debido, pero esta fortaleza se ha manifestado principalmente con hiperacarreadores de juego tardío y que a menudo arman construcciones con críticos principalmente, dominando al resto de sus colegas. Los tiradores ahora tienen más vida, pero menos regeneración, daño de ataque y armadura, y reciben más de estas dos últimas estadísticas al subirse nivel. Lamentablemente son muchos campeones para mencionarlos todos, por lo que te invitamos a leer las notas del parche para saber qué campeones fueron afectados. Con estos cambios queremos que haya más peleas en el carril inferior y que la línea no se trate solo de curarse y escalar a juego tardío. Así que cuidado con esos Draven y Lucian de juego temprano. Los objetos preferidos de los tiradores también reciben cambios. En general, estos ya no ofrecerán tanta probabilidad de ataques críticos a cambio de otras estadísticas. En primer lugar, tenemos al Pilo de la Tormenta, un nuevo objeto que entrega daño y velocidad de ataque y cuya pasiva garantiza un ataque crítico y velocidad de movimiento luego de un breve periodo fuera de combate. Excelente para generar un daño explosivo y quitar a tus rivales. Último suspiro, recuerdos del Lord Dominic y Recordatorio Mortal ahora tienen penetración total de armadura en vez de adicional. Además, que estos dos últimos dan menos daño de ataque y tienen un mayor costo de oro. Verdugo de gigantes y su pasiva fueron removidos de la tienda. Por otro lado, redujimos la probabilidad de ataques críticos de Sperbor y aumentamos su costo de oro, el cual se traslada a sus mejoras Cañón de Fuego Rápido, Bailarín Espectral, Daga de Static y Huracán de Runan. Saqueador de Esencias ahora cuesta menos y devuelve maná al usar ataques básicos. Ya no da probabilidad de ataques críticos y devuelve menos maná al atacar, pero a cambio da velocidad de ataque luego de usar tu definitiva y tus ataques reducen el esfriamiento de tus habilidades básicas. Filo del Infinito también costará más, pero dará más daño de ataque y se construirá con dos espadones. En vez de dar probabilidad de ataques críticos, duplicará el de otros objetos y en vez de aumentar el daño de los ataques críticos, convierte parte de ese en daño verdadero. Por último, removimos capa de agilidad de la tienda. Guantes de pelea cuestan más y su pasiva ahora es única y redujimos el costo de oro tanto de espada del rey arruinado como de la sanguinaria. Pausas de Malmortius da mayor resistencia mágica, pero su escudo ahora no escala con dicha resistencia. Ángel Guardián ofrece más armadura, aunque incrementamos su precio. Tantos cambios pueden ser un poco confusos, pero para resumirlo brevemente, los objetos de críticos cuestan más y son menos efectivos. Mientras que mejoramos otros que dan daño de ataque y otras estadísticas. Con esto, esperamos que los tiradores no se estén forzando siempre a ser sujetos de críticos y puedan optar a construcciones más flexibles. Para esos jugadores fanáticos de los tiradores, les recomiendo probar nuevas combinaciones de objetos. Quizás descubran un poder que haga que cambien sus estrategias, porque de eso se trata, siempre ir un paso más adelante que el enemigo. Gracias por actualizarte con nosotros. Haz clic por aquí si quieres enterarte de ajustes a soportes y runas. O clic por aquí para revisar a los jungleros después de su última actualización. Ah, y no te olvides pasar por el video donde hablamos de Pyke, el soporte asesino. Yo soy Pansha Sky y esto fue Actualizarte.